La joven novillera Paola San Román tomará la alternativa en la Monumental de Morelia el 16 de mayo. Recibirá la alternativa del diestro español Javier Conde en un cartel encabezado por Edgar García, el Dandy. Yo creo que es el momento donde me siento más preparada físicamente y mentalmente, y cuando más a gusto me siento gustosa. Paola se ha presentado en plazas de París, Colombia y Venezuela y eligió la Plaza de Morelia para tomar la alternativa pese a ser nacida en Querétaro. Los asistentes a la presentación destacaron que la Plaza Monumental de Morelia ha dado grandes toreras como Marbella Romero e Hilda Tenorio. También de esta plaza surgió la destacada novillera que llegó a pisar y triunfar en la Plaza México Sonot Díaz de muy gratos recuerdos. La novel torera hija del finado matador Ernesto San Román el Querétano viene precedida de 52 novilladas y ha cortado 32 apéndices y ya tiene en su haber un indulto. La verdad es que es una alternativa soñada, o sea, un cartel soñado, una plaza soñada, unos toros soñados, todo soñado, o sea, y se va a ver. Para ella esta alternativa es soñada ya que alternar con el colombiano Edgar García, el Dandy, y recibir la alternativa del español Javier Conde son dos ingredientes que le dan lujo a su doctorado. El evento estuvo encabezado por Octavio Castro del Santanero, Juan Alfonso Tapia Rivera, representante de la empresa Toros S.A., Miguel Baños, presidente en la Unión Mexicana de Toreros, Daniel Ochoa, gerente general de la Monumental Plaza de Toros, y Patricio Villicaña, el Pato Ochoa, quien lidiará un novillo en el mismo festejo. Con información de Ricardo Carreón, informa, Guasar TV.